¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto vale? Por ser usted se la dejo a 100 mil pesos, soy un amigo. Pero muy caro, Bush. Pero le incluyo... Buzz Lightyear, astronauta. ¿Buzz Lightyear? ¿Pero tiene cara a hombre araña? Hombre araña, astronauta, Buzz Lightyear. ¿Y cuánto me dejáis esto? Por ser usted, 150 mil. Ya. Pero yo... Chao, Buzz Lightyear. Te fuiste, mojón, por el espacio. Chao, 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 chao. ¡Chefe! ¿Vendí el baño a la juguetería? ¿Va a ver que he comprado otra pelela? ¡Va, chefe! Gracias por ver el video